Gracias por estar ahí con nosotros en La Cosa Como Es y como ya previamente les dijimos antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con Marcos Barinas precisamente sobre el tema del tránsito, el tema de la movilidad en Santo Domingo, en estos tiempos que hemos estado hablando del proyecto Parqueate Bien y que la gente otra vez vuelve a plantear los temas de solución del tránsito y de una ciudad digamos integral para todos los que vivimos en ella y por eso quisimos invitar a Marcos en el día de hoy para conversar de este y otros temas que son importantes, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, yo fui el participante de todo lo que haces Dígitú. Así mismo, mira, cuando venía en la mañana justo y pensando en esta entrevista que tuvimos hoy, me puse a pensar de la gente que he conocido, compañeros de trabajo que comienzan su hora laboral a las 8 de la mañana pero deciden salir mucho antes a su casa y llegan al trabajo una hora antes, es decir, entran a las 7 por precisamente el tema del caos del tránsito que hay en el Gran Santo Domingo. Esto con el paso del tiempo nosotros vemos que es cada vez más complicado, en vez de solucionarse el tránsito en Santo Domingo se complica. Entonces, ¿hay alguna solución real para ese caos que tenemos en Santo Domingo? Bueno, tiene que haber solución porque imagínate tú, lo que pasa es que a veces apuntamos a una solución que no es, tú sabes, constantemente creemos que la solución del problema del tránsito se concentra en un solo tipo de tránsito, que es el tránsito privado, que es andar en un carro, ¿no? Y nos equivocamos francamente cuando entendemos que la mayoría de las personas andan en un carro. Esa es la percepción que nosotros tenemos porque, por supuesto, un carro es una caja grandísima donde se transporta una persona y cuando tú la ves en la calle, las calles están llenas. Pero el hecho de que las calles estén llenas de carros no significa que hay muchas personas transitando. De hecho, hay más personas transitando por las aceras que las que están transitando en los carros. Porque si tú analizas las estadísticas nacionales, tú tomas en hogar la encuesta nacional de hogares, la encuesta nacional de hogares te dice que el 70% de los hogares de los centros urbanos de la República Dominicana no tienen ningún tipo de transporte motorizado, ni carro, ni motor, ni nada. Son gente que tiene que tirar hacia la calle, caminar a buscar una guagua, un carrito, un motoconcho para llegar a un lugar. Y, por supuesto, nosotros queremos intentar que todo se solucione a partir de nuestros privilegios. De que yo tengo la capacidad de tener un carro y yo, por supuesto, quiero el privilegio de poder parquearme adecuadamente, de que no hayan tapones y demás, lo cual es importante también. Pero hay que entender que el tránsito es más que los carros y los tapones que hay en las calles. Bueno, de hecho, te he visto en tus redes cuando hablas de ciudadano de primera. Creo que es el hashtag que utilizas mucho en las redes, usando el transporte público. Aquí también está la parte de lo difícil que es el servicio público, el transporte público. Pero esta podría ser, digamos, una solución a parte del caos, porque como bien planteas, hay muchos vehículos privados y son más la gente que están a pie. Entonces, ¿qué ha faltado en esta parte de hacer, digamos, esta conexión para uso del servicio colectivo antes del servicio privado? Bien. Yo, el término que uso es gente de primera. Gente de primera, exacto. Que ciudadano de primera suena muy bien también, pero como no solamente se refiere a las ciudades, sino también a la gente en general, me gusta usar el término gente de primera. Porque tú sabes que aquí siempre ha existido esa condición despectiva hacia el que anda a pie. El peatón no es gente. El peatón no es gente. ¿Verdad? El peatón es pip. Entonces, como dice el peatón no es gente, bueno, pues yo digo, el peatón es gente de primera, tal cual es cualquiera que tiene un Mercedes Benz o tiene cualquier cosa, y debe ser tratado como tal, debe ser tratado con igualdad, con democracia. Y eso es lo que no ha ocurrido. El país invierte más en asfalto y en soluciones para el tránsito de vehículos privados que lo que el país invierte en el ciudadano que anda a pie. ¿Por qué? Por eso tú sales a la ciudad ahora mismo y están todas las aceras destruidas. Tú sales ahora mismo e intentas llegar a este programa y no puedes llegar en transporte público. O si llegas es con mucha dificultad, ¿no? Yo uso transporte público, pero uso transporte público porque tengo la capacidad, por los privilegios que tengo, de que tengo una profesión, de que tengo unos ingresos específicos, de que mi familia, mi esposa también tiene ingresos específicos, y nosotros podemos elegir a dónde vivir. Y yo me mudé al lado del metro y me mudé al lado de dos líneas de corredores. Tengo el corredor Lincoln, el corredor Churchill, y yo puedo llegar a cualquier área de la ciudad cómodamente. Pero yo no soy el ciudadano típico. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de elegir dónde vive. Le toca vivir en algún lugar. Y es a las autoridades, entonces, que deben de apuntar a aquellas personas que no tienen esa capacidad, como lo que tenemos ciertos privilegios, de acceder a estos privilegios del transporte público de calidad, de llevar ese transporte público de calidad a los barrios y a los sectores que realmente lo necesitan. Con relación al transporte público para la gente que realmente lo necesite y que le sea útil, la creación de estos corredores en el Gran Santo Domingo, ¿entiendes que es una medida que efectivamente va a contribuir a mejorar la calidad, tanto en el tránsito y del transeúnte en la ciudad capital? ¿O falta, habrá que tener algún otro complemento para que esto efectivamente dé respuesta a este problema urbanístico que tenemos? Bueno, tú nunca me vas a oír a mí hablando negativamente de cualquier solución de tránsito colectivo, inclusive si fuera corrupta. Ya, ok. De ahí es otra cosa. Porque fíjate lo que pasa, es tanto el déficit que tenemos, es tanto, tanto el déficit que hay en esta ciudad de transporte público organizado, y cuando hablo de transporte público no me refiero solamente a unos vehículos que se mueven en un corredor, me refiero también a que transportarse en la ciudad de manera pública es caminar también, es montarse en una bicicleta, es encontrar diferentes medios para llegar a un destino, que es lo que no tenemos, opciones para llegar a un destino. Entonces es muy difícil que tú me encuentres a mí criticando cualquier medio. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué tipo de trencito tú quieres? El que va por arriba, el que va por abajo, el rojo, el azul, el amarillo, el verde. Venga, póngalo, no me importa, porque el déficit es demasiado grande, y no debemos perder tiempo en criticar cosas que realmente se necesitan ahora mismo. Ahora, eso no significa que es insuficiente lo que se está haciendo. Los corredores que se han planificado ahora son corredores que eran existentes ya. El corredor de Lincoln existía, el corredor de Churchill existía, el corredor de Charles de Gaulle existía. Todos estaban ahí. Lo que hicieron fue cambiar las guaguas, que está muy bien, porque el autobús de la Onza es un autobús muy mal seleccionado, es un autobús que se utiliza en Brasil para hacer recorridos interurbanos, en caminos vecinales, y por eso son tan pesados. Tú estás montado en una onza, y tú sabes, y tiembla, hace un ruido grandísimo, y para encaramarse ahí, tú tienes que escalar. Entonces, si ese soy yo, que una vez me di un estrellón en una onza, que eso no tiene madre, imagínate una señora mayor, que yo me las encuentro y tengo que ayudarla para subir en la guagua, porque son totalmente inadecuadas. Entonces, que cambien el autobús, que mejoren el servicio, es correcto. Pero, bueno, ya que pones el tema de la onza, en el caso de los corredores, las onzas ya no están. Entonces, hacer ese cambio de un servicio que el Estado lo proveía, que recibía ingresos por esto, a entregarlos a manos privadas para que lo administren, ¿entiendes que también eso es como una solución que es correcta, o se podía haber manejado de otra manera? La ley 63-17 establece muy claramente que la ruta es del Estado. Ok. La ruta no pertenece a Cambita, ni a Hubiere. No hubiere ni a Mante. La ruta es del Estado, ¿no? Y establece la ley que la onza, junto a lo PRED, se iba a convertir en un sistema integrado, donde podía, de alguna manera, existir lo que se llaman las alianzas públicos-privadas. Por tanto, que caiga en manos del sector privado es correcto. Lo importante es saber cómo caen manos del sector privado y bajo qué condiciones, y si se hicieron los concursos públicos adecuados, y si existe la infraestructura pública para soportar estas onzas. Porque averigua dónde se parquean las onzas ahora mismo. ¿Dónde se parquean? En el malecón, en la feria ganadera, tú sabes. ¿Por qué yo, como Estado, le tengo que proveer al sector privado el parqueo de sus carros? Ellos son los que deben de conseguir el parqueo de sus carros, porque ellos son los que se están beneficiando económicamente del sistema público. Entonces, yo no voy a agarrar y facilitar la vida al sector privado, a costa de la calidad del transporte público y de los espacios públicos, porque la feria ganadera es un espacio público al que yo debería de acceder y tener mi espacio mío de ciudadano para que el sector privado parquee sus guaguas. Bueno, pero aquí existe la cultura de que casi siempre todo es una concesión para que dentro del sector privado, entonces, corresponda a ayudar al Estado a una solución de un problema. Esto es parte de la cultura que se ha tenido tradicionalmente. Bien, pues entonces a eso me refiero. Si los corredores son importantes, sí, y lo aplaudo y los uso, lo aplaudo y los uso. ¿Cómo se hizo? Mira, no me corresponde a mí hacer un análisis de cómo se hizo, porque mi profesión es el urbanismo. Y mi profesión es el urbanismo, y mi preocupación es un tema de la calidad de la infraestructura pública que soporte su urbanismo. La parte ya legal, procedimental, de si hay corrupción o no, de cuánto se ganó fulano con esto y cuánto se ganó aquel otro. Yo realmente me gustaría, pero como no es mi profesión y no me corresponde realmente hacer esos análisis, no me meto en ese tipo de críticos. Pero averigüen, averigüen, averigüen. A ver, pero también otro aspecto que sí te corresponde en parte del urbanismo es, siguiendo con estas medidas que se han tomado, por ejemplo, los cambios de vías en la ciudad. ¿Entiendes que con los cambios de vías que se propusieron en el Distrito Nacional específicamente, eso de alguna manera real iba a contribuir a mejorar el tránsito? ¿O crees que se ha creado un caos partiendo de esta misma propuesta de cambios de vías? El tránsito, que otra vez, el tránsito no es los carros. Ok. Los carros es un componente del tránsito. O sea, el tránsito de tráfico, que son diferentes tipos de tráfico, el carro o el vehículo en que tú te mueves, pero también el tránsito es movilidad, es cómo tú lo utilizas. O sea, como yo, yo me mudo en un sitio donde yo camino de cuadra, me monto en el metro, llego a Gualey, me monto en un teleférico, llego a la chalea de Goli, me monto en una guagua y yo puedo llegar a cualquier sitio con 20 pesos. En 20 pesos. ¿Verdad? Entonces, eso es movilidad. Y el tránsito también es accesibilidad. Es que yo vivo en un lugar, si mi trabajo está cerca y el colegio de mis hijos está cerca, yo no tengo que recorrer la ciudad entera para llevar a mi hija al colegio, que a mí personalmente me puede tomar hasta dos horas hacerlo, porque no hay un colegio cerca de donde yo vivo, eso también es tránsito. Entonces, el tema de los cambios de vía es un aspecto del tránsito. Del tránsito. Y que nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso porque es algo que debe estar ocurriendo constantemente. O sea, tú cambias un sistema vial y los carros no caminan de este lado para este lado, sino del otro lado para el otro lado. Y puede ser que solucione un problema de ese entorno en específico, pero no soluciona el problema mayor, que es el facilitarle a la gente la manera de llegar a su destino, que es lo realmente importante. Lo importante no es que los carros estén fluyendo en la ciudad. Ojo, los tapones son buenos. ¿Por qué? ¿Cómo que los tapones son buenos? No, porque yo particularmente no soporto un tapón. Ah, porque tú no encargo. No lo soporto. Los tapones son buenos, los tapones son buenos porque son lo que hace que el sistema de transporte público sea sostenible. Si usted tiene un tapón grandísimo y tiene un carril exclusivo de autobuses, ahí, 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 ¿qué va a hacer el que tenga el carro? Se va a mover para el de autobús. Claro, lógicamente, es más barato, es más rápido. Ahora, si el autobús está parado en el tapón junto con el carro, ah, no, así no. Pero entonces no tenemos un sistema que sea exclusivo para los autobuses. Ah, tú has dado en el clavo. Entonces el problema es... Porque aquí los guabueros se te meten, va uno aquí, se va el otro allí, se va el otro para acá. Entonces el problema, no el tapón, el problema son las autoridades que le tienen miedo a hacer eso. Porque cuando tú lo hagas y tú generas un carril exclusivo de autobuses, ¿a quién tú estás afectando? A los mismos funcionarios que andan en su tajo y en su suburban, tú sabes, con un... Y dicen franqueadores. Que le digan, mira, que me quitaron un carril. Pues no, mira, toda la ciudad del mundo tiene tapones. Tú vas a Bogotá, tú vas... ¿A quién se le ocurre manejar Nueva York? No. En Manhattan. Y hay horas pico que la gente no sale. A Boston, a cualquier ciudad grande, Buenos Aires, España, Madrid, Barcelona. Tú puedes nombrar cualquier... Johannesburgo en Sudáfrica, para no mencionar solamente ciudades de Europa y Estados Unidos. Tú puedes llegar a tu destino por al menos tres métodos. En todas las ciudades que yo te mencioné, tú puedes llegar a tu destino por cualquier otro. Usted llega caminando si usted quiere. Usted es capaz... Porque las aceras son amplias, son seguras, ¿no? Usted puede llegar en transporte masivo. Hay un metro a dos cuadras donde usted está. O usted puede llegar en una guagua que la puede coger a 15 minutos o a la otra esquina siguiente que va probablemente a andar en un carril exclusivo. O usted puede agarrar y montarse en una bicicleta y va a tener un carril de bicicleta para llegar. Porque te dan opciones. Aquí no hay opción. Y entonces, ahí es que está... Aquí no hay opción. Ahí es que está el mayor problema. De hecho, hacía referencia. La gente puede caminar en la acera. Y en estos días te hemos visto y parte también lo que ha hecho, de hecho, de la Fundación Francino Hungría, es concienciar a la gente de tener una ciudad inclusiva. Hablamos que las aceras están destruidas, pero además de que las aceras están destruidas, te tienes un invernal que está sin la tapa o que en otro espacio se creó, de hecho, un hoyo, que la gente no está tapado o que está tapado con basura. La ciudad de Santo Domingo le hace falta muchos elementos para que sea inclusiva. Así es. Entonces, ¿cómo manejar también este aspecto de que para el propio peatón no existen las condiciones? Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo muy, incluso práctico. Ahora que hay todos los gobiernos, todos los gobiernos de la ciudad y los gobiernos nacionales, en todas las administraciones, usted puede mencionar la que usted quiera, la de Leonel, la de Hipólito, la de quien sea, y si hablamos de alcaldía, Roberto Salcedo, David Collado, todo el que usted quiera, todo el mundo ha hecho una inversión en mejor acera. Si usted se recuerda, la acera que puso Suburbí era una acera rosada, y después vino Roberto Salcedo y la hizo azule con verde, con amarillo, y después vino David Collado y hizo otra acera, y todo el mundo hace acera, y todo el mundo resuelve acera, y todo el mundo viene y dicen que te van a regalar la acera, y los dos años están igual otra vez, porque no han cambiado la acera, lo que han hecho es cambiar el contén y el pavimento, pero no han mejorado la calidad del espacio. ¿Y cómo es mejorar la calidad del espacio para que sea práctico para la ciudadanía? Vamos a empezar por dos cosas, muy sencillas. Vaya Piantini y vaya a ver que todos los desarrolladores, la mayoría de los desarrolladores de Piantini se han robado el espacio de la acera. Sí. La mayoría. Vamos ahora mismo y yo te puedo indicar quién se ha robado la acera. Muchos lo han hecho conscientemente, hay otros que lo han hecho sin estar muy claros, porque como unos empezaron a robárselos, yo me puse en línea con el siguiente y no sabía que el anterior se había robado un metro de acera. Un metro de la acera. Bien, vamos a empezar por ahí. Las aceras son insuficientes, son muy estrechas, no tienen el espacio suficiente, ni siquiera para resolver los problemas de infraestructura. Por eso usted pone un palo de luz y ¿dónde cae? En el medio de la acera y usted se tiene que tirar para la calle. ¿Verdad? Vaya a resolver ese problema, que no se atreven a resolver ese problema, a que no se atreven a ir al sector privado y decir, usted se robó la acera y mueva su verja. No, no se atreven. Vamos a empezar por ahí. Ahora te voy a decir el otro. Ese es uno que implica ponerse los pantalones en la falda para enfrentar al que se robó la acera. ¿Y existe alguna también, algún tipo de sanción, algún tipo de mecanismo para sancionar, valga la redundancia, a esta persona que se robó la acera? Porque a veces también está... Oh, pero ven acá. Pero es que lo público es lo público. ¿Cómo así que...? Oye, ¿qué mecanismo...? Si usted se robó el espacio público y usted sabe que se lo robó, ¿qué mecanismo usted necesita más que vaya a ser el espacio público y eso a usted no le pertenece? Porque yo he escuchado... Es que a veces yo he escuchado que simplemente dice, bueno, le pueden poner una multa. No, ninguna multa. Es básicamente eso y no se puede... El espacio público es inalienable. Si usted se robó un espacio público, usted no puede pedir una multa. Y dice, ah, porque entonces todos vamos a pagar la multa. Venga, yo me voy a robar a ser y vamos a pagar la multa. Algunos lo hacen así. Lo siguiente, la otra que... La siguiente es, esta es que tiene que ver con el sector privado y con el que ocupa el espacio privado, que se roba lo público. La otra es el mismo sector público, obras públicas, por ejemplo, que asfalta sobre asfalto. Usted ve una calle que ya la calle está mucho más alta que la acera porque obra pública, en lugar de cambiar el asfalto, viene y asfalta uno arriba y le tira otra arriba. Y ahora mismo las aceras están más bajitas que el asfalto. Y usted caminando y tratando de cruzar una calle, mete el pie en una zanja. Ha pasado. Una zanja que es lo que tiene un charco de agua enlodada. Ha pasado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ellos están pavimentando lo mismo. Usted lo que está haciendo con esta pavimentación y con esta nueva acera es afirmar y confirmar lo que está mal hecho, en lugar de solucionarlo. Entonces, y también el sistema público, dígase las edes y todo el mundo, que entiende que la acera es de ellos y no del peatón. Y te meten un palo de lujo en el medio de la acera, o vienen y te ponen una caja de registro en medio de la acera, o vienen y te meten cualquier cosa. El peatón no es gente de primera. El peatón no es gente. Mira, esto tenemos que seguirlo desarrollando. Y eso lo vamos a conectar precisamente cuando retornemos a la pausa, de la pausa, porque vamos a hablar de la ley de ordenamiento territorial, que se supone que esto también tiene que estar, o me imagino, no sé, tú me dirías, si en la parte del planeamiento urbano, entonces este tipo de cuestiones se tienen que tomar en cuenta. Pero vamos a la pausa, y cuando retornamos, entonces seguimos con esta interesante conversación con Marcos Barinas. ¡Gracias!